Así que vamos a ver, esto inicia en 3, 2, 1, calle 7. Arranca señoras y señores la escalera giratoria esta vez para el equipo Escarlata que va avanzando y es Poncho, o Daniel quien es, a ver no veo bien, Daniel, ah Daniel disculpe señor Daniel, concéntrese usted allá oiga, cualquiera se equivoca, usted ha visto Ramiro, ya uno no puede equivocar, ya me manotea, igual que patayuca, se puso bravo, usted ha visto, se parecen, no se parecen, con cascos son igualitos, mire, la misma cosa, capaz de tirarse de la escalera para venir acá a agarrar el micrófono y corregir, que no moleste hombre, no que no moleste, está avanzando por allá, vaya Poncho, dele rápido Poncho, métale velocidad por tocar la campana Poncho, muy bien, va la primera campanada de todos los Daniel, ya bien hecho se raspó, le tengo fea esta que viene, viene en este momento Estefani.